Muy buenos días, papitos. Muy buenos días, chicos. Me da mucho gusto poderlos saludar un día más de la semana, esperando que se encuentren muy bien. Hoy es nuestro tercer día de la semana que vamos a trabajar. Espero ya estén preparados, ya estén listos y con muchas ganas. Y chicos, el día de hoy es miércoles 13 de enero de 2021. El día de hoy, como todos los miércoles, nos toca trabajar con el valor. No les voy a decir qué valor es. Y también vamos a trabajar con la letra B del barco. Y la tenemos en el clip armando palabras. Sí, pero ya saben, antes paso. Lista. Ustedes me contestan muy fuerte presente cuando escuchen uno. Ale, Alex, Alison, Brandon, Mateo, Cami, Caro, Dafne, Enrique, Frida, Gabi, Jania, Israel, Rafael, Jade, Jaime, Jorge, Mateo, Correa, Mía, Monse, Osvaldo, Samantha, Sammy, Sofi, Mil y vos. Presente, chicos, estamos todos. Vamos a iniciar a trabajar. Vamos a iniciar con nuestra canción, que es la del ratón, que es la que estamos trabajando. Y dice así, un ratón quito volar. Saltar en la mesa y aterrizar mal. Ay, qué pena, ay, qué enfado. Un ratón quito volar. Un ratón quiso volar. Saltar en la mesa y aterrizar mal. Ay, qué pena, ay, qué enfado. El ratón se queda... ¿Cómo que la va? Esto es muy bien, chicos, vamos a iniciar. Entonces les comentaba que este mes el valor que vamos a trabajar es el valor de la honestidad. Lo van a trabajar con Miss Andy, ¿sí? Y ya nos mandó ella las actividades que vamos a hacer el día de hoy, miércoles. Vamos a ver el cuento de moneda de oro. Y posteriormente van a realizar un dibujo de lo que más les haya gustado. Y entonces vamos a ver el video de moneda de oro y posteriormente hacer el dibujo de lo que más nos haya gustado. Sí, chicos, y recuerden que es importante que estemos trabajando estos valores porque nos ayudan para una buena convivencia. Sí, los practicamos desde casa y ahorita en la escuela los estamos reforzando un poco, pero ustedes ya los llevan a la práctica. Recuerden que ya hemos trabajado con responsabilidad, con paz. Y ahorita vamos a trabajar con honestidad, ¿sí, chicos? Entonces es importante ponerlos en práctica y seguirlos trabajando. Yo sé que ustedes, aunque son muy pequeñitos, ya lo hacen porque sus papitos ahí les están apoyando mucho, ¿sí, chicos? Entonces el valor que vamos a trabajar en este mes de enero es la honestidad y ya tenemos nuestro trabajo. Ver el video y realizar un dibujo de lo que más nos haya gustado, ¿sí? Y vamos a pasar a nuestra segunda actividad que es armar sílabas con la letra B. Recuerden que ayer ya hicimos sílabas. Entonces yo ahorita las voy a ir poniendo y ustedes me van a ir ayudando a leer. Ok, empezamos con nuestra primera palabra que dice ahí. Ahorita las vamos a leer. Recuerden que primero pongo sílabas y ustedes me ayudan a irla leyendo. Ok, aquí nos dicen el COBA. El COBA. Muy bien. Nos vamos a irnos a la segunda. Va. Y recuerden que podemos utilizarlas también solas. Recuerden que también hay piedras que podemos nosotros encontrar solas que nos ayudan para armar nuestras palabras. Aquí nos dice balcón. Balcón, ¿sí? Balcón. Vamos con nuestra tercera palabra. ¿Sí? En este encontramos un nombre propio. ¿Por qué un nombre propio? Porque va con rojo, nombre de persona. Veto. 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 Veto es la tercera palabra. Vamos con otra. Tenemos aquí nuestras letras. ¿Sí? Les vuelvo a repetir. Podemos encontrar algunas solitas. Sí, pero nos sirven para ir armando las palabras. A ver, ¿qué encontramos aquí? Abuelo. Abuelo. Todos tenemos abuelitos. Abuelitos. Y la última que tenemos por acá es... Aquí. Muy bien está. Boca. 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 Escoba. Balcón. Beto. Abuelo. Boca. Barco. Y podemos encontrar muchísimas más. Y recuerden que ustedes en Revitas, cuentos periódicos, ya pueden ir buscando, ¿sí? Palabras, sílabas, enunciados, y ya pueden ir ustedes leyendo. Ya pueden ustedes leer un cuento. Incluso lo que pueden hacer es que el lunes pueden iniciar con dos hojitas. Luego sigo el martes, otras dos hojitas. El miércoles, otras dos hojitas. Y así voy hasta terminar mi cuento. Por eso agarren uno delgadito, no agarren uno hueso, para que lo puedan terminar, ¿sí? Y nos vamos a ir a nuestro cuaderno de grafomotricidad. Vamos a trabajar aquí nuestras sílabas. Bar, B, 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 O, B. Y es aquí donde vamos a poner la fecha. Miércoles 13 de enero de 2021. Miércoles 13 de enero de 2021. Voy a hacer mi plana, mayúscula y minúscula. Y aquí tengo mis palabras. Recuerden que hago mi renglón completo. Le pongo las olitas para saber que sí las leí. ¿Sí, chicos? Y estas serían las actividades del día de hoy en nuestra clase. El valor y nuestras palabras con la letra B, que es la que estamos viendo. ¿Sí, chicos? Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho porque está haciendo mucho frío. Si no tienen que salir, no salgan. Quédense en casita y hay que seguir con las medidas que se nos están dando. Cubrebocas, gel y lavarnos las manos. ¿Sí, chicos? Entonces, cuídense mucho y espero verlos mañana. Adiós, chicos.